En el país hay 132 centros penitenciarios que tienen una sobrepoblación que excede hasta en 300% su capacidad, es decir, imaginemos, no el 100% excede en su capacidad ni el 200%, sino el 300% están excediendo esta capacidad, encabezan esta lista los estados de México, Sonora, Puebla, Morelos, Durango, Chihuahua, Coahuila, Durango, bueno ya había dicho Durango, Nayarit, Guanajuato y Quintana Roo. Son datos que sí son de escalofrío.